El trabajo legislativo también promueve la labor interinstitucional, el diálogo y la toma de decisiones para continuar impulsando acciones eficientes en beneficio de los guatemaltecos. El segundo vicepresidente del Congreso, diputado Sergio Arana, y la congresista Marleni Matías, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, participaron en la imposición de medallas de Ciencia y Tecnología 2021 y 2022. También estuvo presente Guillermo Castillo, vicepresidente de la República, y Ana Chan, secretaria nacional de Ciencia y Tecnología. Las insignias fueron entregadas a la doctora Pamela Pennington, quien se hace acreedora a la Medalla de Ciencia y Tecnología 2021, y al mágister Víctor Hugo Ayerdi, acreedor de la Medalla de Ciencia y Tecnología 2022. Además, la Comisión de Vivienda se reunió con representantes del Movimiento Guatemalteco de Pobladores, quienes solicitaron el apoyo de intermediación de los legisladores en diferentes temas, entre ellos, brindar certeza jurídica e institucional al Fondo para la Vivienda Fopavi, además de una petición de incremento presupuestario para cubrir el déficit habitacional en el país, entre otros. También con el objetivo de fiscalizar las acciones que han desarrollado las instituciones en relación a la tragedia del asentamiento Dioses Fiel, ubicado abajo del Puente El Naranjo, Zona 7 de la Ciudad Capital, la Comisión de Vivienda se reunió con autoridades de los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Salud Pública y Asistencia Social, así como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. En tanto, la diputada Vivian Preciado Navarijo se reunió con representantes del Fondo Social de Solidaridad, con el objetivo de dar seguimiento a los avances de proyectos de infraestructura en el Departamento de San Marcos. La actividad se centró en la fiscalización de los avances de un proyecto en el cantón La Tejería del municipio de Catarina, del referido distrito. Y en el marco de la reciente conmemoración de 202 años de independencia, el diputado Mario Azurdia, en compañía de los integrantes del Jurado Calificador de Altares Cívicos, hicieron la entrega de reconocimientos a las diferentes direcciones del organismo legislativo. El objetivo de la actividad fue exaltar los valores cívicos y patrióticos de los trabajadores legislativos al desarrollar altares cívicos en cada una de las direcciones de este alto organismo de Estado. Además, premiaron a los tres primeros lugares, entre ellos la Dirección de Estudios de Investigación Legislativa, Auditoría Interna y Recursos Humanos, quienes obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Un Congreso dinámico que con acciones construye el desarrollo y bienestar de las familias guatemaltecas. Congreso de la República